A veces, hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras, no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas. En Cita de Radio. Cita de Letras. En una línea, a veces, cinco palabras, cuatro palabras. Cita toda una experiencia de vida. Y entonces transmite de una manera breve, de generación en generación, esta sabiduría. En primer lugar, una nota del refrán es su oralidad. Es decir, el refrán no es escrito. Es generado por gente que no sabe ni leer ni escribir en el seno de un grupo folk, del pueblo. En segundo lugar, es tradicional. Es decir, que te transmite de padres a hijos. A través de situaciones concretas. Es empírico. A cuestiones de la vida cotidiana. Cuando vos decís, como decíamos en la reunión anterior, por mucho madrugar, a veces más temprano. Es decir, por más que vos te levantes temprano, el sol tiene un ritmo. Va a salir a eso. A su vez, hay otro refrán que se contradice, porque también en esta sabiduría entender que se incluyen las cosas. Y dice, al que madruga, Dios le ayuda. Es decir, aquel que madruga, que se levanta más temprano, por más que el sol no salga más temprano, que se levanta, Dios le va a ayudar. Es decir, tiene capacidad de trabajo, hombre, y esto va a ser importante. Hay refranes que nacen de situaciones muy concretas. Por ejemplo, el refrán, que hoy se usa poco, pero que cuando yo era chico, en casa lo usaban, lo decían a una tía mía para que mis hermanas lograran casarse, ¿no? Baje la novia a la cabeza y cabrán por las puertas de la iglesia. Quiere decir, lo que admitían, les decía a mis hermanas, que eran medio soberbias, que no aspiraran tanto a los candidatos y a que tuvieran plata y fueran pintones y demás, sino que fueran un poco más humildes y entonces pasarán por la puerta de la iglesia. Si pretenden demasiado, no se van a casar. Ahora, ¿de dónde viene este refrán? Es curioso. Viene de un pueblito español, donde una mujer muy alta y tiesa, a que le habían puesto todos los aderezos y arreglos propios de la novia, la lunga va a pasar y se da cuenta que con todo el tocado que tenía, no podía entrar en la iglesia porque la iglesia tenía una entrada chiquita y tocaba arriba. Si llegaba, se empujaba, se iba a perder el reloj y todo. Entonces el cura le hace una indicación práctica y le dice, baje la novia a la cabeza y que la puerta de la iglesia. El que escuchó esa referencia del pueblo lo tomó como una sugerencia para que la mujer no sea vanidosa o excesivamente imaginativa para su candidato, que le aspirara menos a que se iba a casar. Entonces, fíjate vos, como en una situación concreta física, nace un refrán que después, a través del tiempo, se expande. Y el refrán es breve. ¿Por qué? Porque como es un hecho oral y que te viene a mantenerse en la memoria, el refrán no puede ser muy extenso. El refrán más cortito que tenemos en español es dicho hecho. Es decir, no importa lo que vos digas, sino que hay que concretarlo. Claro. El refrán después se va ampliando. Del dicho al hecho, hay cierto techo. Es decir, una cosa es para un gobierno, por ejemplo, de programar determinadas aspiraciones y otra contestarlas. ¿No? Claro. Uno de los refranes que a mí más me gustan, que son de los más mejores también, es vecina bocina. Vecina coma bocina. Porque la vecina bocinea todo lo que pasa en el barrio. Entonces, esa experiencia tomada de la observación real lo concreta en esta expresión. Entonces, el refrán, en primer lugar, tiene la posibilidad de ser transmitido con facilidad, porque es breve, se retiene con facilidad. Generalmente, como en el caso de vecina bocina, o trecho y dicho y hecho, tienen rima, a veces tienen ritmo, como enseguida vamos a ver. A veces, a una figura, son figurativos, son imágenes. Por ejemplo, a caballo brioso, cabestro corto. Es decir, esto indica una observación campera. Por supuesto, el caballo tiende a desbandarse, hay que tenerlo cortito con la rienda, cabestro corto. Pero, se aplica a cualquier realidad humana. Es decir, cuando vos sos un poco desaforado en cualquier cosa, por ejemplo, un hijo, respecto de la conducta que tiene su familia, el padre tiene que tenerlo con cabestro corto, cortito, para que no se le vaya de mano. Una observación concreta, el viejo y el horno por la boca se calientan, porque el viejo toma vigor cuando chupa un poco, cuando bebe. Entonces, el horno y el viejo por la boca se calientan. Tal vez lo dijo un mismo viejo medio borrachón, pero tenía su sabiduría, ¿no? No siempre los refranes se valen de imágenes. Por ejemplo, un refrán muy nuestro es, a Chucho le llaman prudencia. El tipo que tiene miedo, que arruga, se cubre diciendo que no, que no es que sea miedoso, él es prudente. Entonces, a Chucho le llaman prudencia. Hay refranes que tienen una sentencia a través del tiempo que son asimilados por literatura. El caso de Martín Fierro, que, hombre de campo, como era, que aprendió a dos más potros y demás cuando era joven, Hernández, José Hernández, pues en su obra de Martín Fierro incorpora cantidad de refranes. O sea, toma, se nutre de la fuente popular y la literaliza en el sentido que la mete dentro de una obra literal. Hasta la hacienda vagual, a la calle de Jaüey con la seca, no es expresión de Hernández. Es un refrán que quiere decir esto, que aún cuando el tipo más reaccionario que no quiere entrar en razón o que no quiere cumplir con la ley o que no quiere doblegarse, cuando hay necesidad termina por caer a Jaüey. O sea, aquello que está preparado para darle agua al animal, ¿no? Claro. De modo que esto es interesante, también los hidratos a veces toman un refrán y se modifican. El caso es, por ejemplo, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Esto es un refrán que indica que no hay que dejar pasar el tiempo, una experiencia real. O Caraguay lo tomó y lo hicisco. Y parece argentino, Caraguay, ¿no? No dejes para mañana lo que puedas hacer pasado mañana. Es decir, dilatar las cosas en el tiempo. Y Marco de Nevi, un gran novelista argentino, autor de Rosario Las Díez, tiene una adaptación del refrán que no está como la gente cree en el Quijote, los perros ladran Sancho, señala que cabalgamos, ¿eh? Sí. Este refrán ha tenido en la Argentina algunos protagonistas interesantes. Por ejemplo, los perros ladran Sancho. Sancho no es aquí el autor, el personaje de Quijote, sino que es como quien dijera Pedro, Diego, cualquier nombre popular, ¿no? Sí. Es decir que si hay quienes acusan que vos pasás, que vos estás presente, es porque estás pidiendo algo. Si la crítica de los diarios se larga contra vos, es que vos estás produciendo algo. Es decir, alguien está reaccionando frente a tus acciones, es porque vos estás produciendo una reacción por lo que estás haciendo. Los perros ladran Sancho, señala que cabalgamos. Y con esto no quisiera abundar mucho más y te doy dos ejemplos. Primero, el de Marco de Nevi, muy gracioso, porque dice, los perros ladran Sancho, señala que los pisamos. Quiere decir que cuando la crítica comienza a veces a manifestarse, es porque vos tocaste desintereses, lo avisaste a los perros, entonces te ladran. Claro. Porque estás atacándolos de forma indirecta. Y la otra versión interesante del negro de Fontana Rosa es que lo dice el perro que él tiene, le dice al perro que él llama Mendieta, no sé si te acordás, en las imágenes de Fontana Rosa, entonces le dice, ladran Mendieta, señal que hay perros. Es decir, lo que quiere decir ahora es que cuando hay algún tipo de sonido, alguien se emite. Cuando hay manifestaciones de alguna otra vez, hay gente que va a reaccionar. Entonces, este tipo de adecuaciones del refrán es corriente en la literatura, y es interesante porque la literatura, que es de origen humanístico y demás, toma los refranes y los incorpora, nos incorpora así, a veces con ritmo binario. Por ejemplo, no hay atajo sin trabajo. Es decir, no podés creer que el camino más corto es más fácil. Entonces, hay atajos, y vos querés cortar camino y a veces tenés que superar dificultades porque no está trazado el camino y tenés que hacerlo vos con el empujón de avanzar. No con quien naces, sino con quien pases. Es decir, no con quien naciste, la familia en que estás, es lo que te va a caracterizar a vos, sino con quien vivís, con quien compartís, con quien tratás. Entonces, todo este tipo de estructuras del refrán son siempre reflejando la sabiduría. A veces tienen, no binario, como esto que hemos dicho hasta ahora, el que nace para carnero, desde chiquitos, en tom, que tiene dos partes, hay ternarios. Por ejemplo, cuando dice, el hombre fuego, la mujer estopa, es decir, estopa es esa constitución como de cosa que se prende con facilidad con una lana, viene el diablo y sopla. Es decir, cuando hay mujer y un hombre juntos, pueden darse situaciones donde están estimulados por el diablo. Es decir, el pecado está cerquita, es lo que quiere decir concretamente. Bueno, uno de los refranes más largos que tenemos en la Argentina es este, es un poquito grosero, pero el público podrá aceptarlo. Puta la madre, puta la hija, puta la madre que los cobija. Es decir, cuando la hija es hija de mala mujer, tal vez ella misma mala y todo lo que toca se ama. Hasta la manta con que se cubre. Al cornoque, no hay palo que lo toque, sino la encina que le quibra la costilla. Eso es más complejo. Y cierro con una interesante observación a propósito de José Hernández que decía, José Hernández es un hombre que como sabéis, pesaba más o menos 140 kilos y medía 1,90 casi. Tenía una voz de trueno, le decían el órgano nacional porque tenía una voz muy potente. Y un día venía a cabalgar Hernández Caballo, que fueron muy criollos. Desde el chico, como dije, vivieron al campo, lo mandaron porque tenía problemas respiratorios para mejorar la salud en campos de rosas. Y ahí mejoró y recuperó su salud. Pero a pocas cosas del campo se puede reflejar claramente en su Martín Fierro. Y venía un día caminando por la calle y le dice, había un criollo sentado en el lumbar de un boliche y le dice, ¿cómo ha llegado a don José? Y dice él, adelgazando, porque tenía que hacer ejercicio. Y el criollo en el segundo tiempo, típico del refrán también, el caballo, porque el que adelgaza con el peso de Hernández era el caballo. Y no quiero abusar. Esto es todo por hoy. Elisa, gracias por convocarme. Bueno, muchas gracias, profesor. Muy interesante todo eso de los refranes. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta la semana que viene.